Cada cachorro es un mundo y es interesante conocer los procesos por los que atraviesan desde que son recién nacidos hasta que crecen lo suficiente como para ser independientes. En este vídeo de Mundo Perruno te contaré 7 curiosidades acerca de los perros cachorros. 1. No pueden ver nada hasta que cumplen aproximadamente 15 días de nacidos, pues nacen con sus ojos cerrados. Es un error intentar abrírselos porque sus párpados están completamente pegados. 2. Tampoco escuchan cuando son recién nacidos. Su conducto auditivo apenas nacen está cerrado pero cuando cumplen aproximadamente 18 días estarán listos para empezar a abrirse y experimentar los primeros sonidos de su alrededor. 3. Empiezan a caminar a partir de las 3 o 4 semanas de nacidos. Comienzan arrastrándose y moviendo sus patitas de un lado a otro como si quisieran nadar y una vez que se fortalecen sus extremidades y columna empiezan a tener mejor equilibrio y a empezar a dar sus primeros pasos. 4. Sus dientes empiezan a brotar cuando cumplen 21 días. A esa edad sus muelitas brotan lo suficiente como para poder iniciar su alimentación sólida complementaria y favorecer al destete. 5. Cuando ya pueden comer solos empiezan a morder todo. Este comportamiento es totalmente normal en cachorros y a medida que van creciendo va desapareciendo. Ellos experimentan el sentido del tacto mediante su boca y además le empiezan a picar mucho las encías cuando los dientes están a punto de caerse. Sí, ellos también mudan los dientes como los humanos. Tienen primero dientes de leche y luego crecen sus definitivos. 6. Parece que siempre están hambrientos. Esto sucede porque no tienen control de saciedad sino hasta que alcanzan la madurez de su estómago. Por eso es importante que le ofrezcas solamente la cantidad de alimento que necesitan según su edad, talla y peso. Esta información suele indicarle a la funda del alimento que seleccionaste para él. Recuerda que si llega a comer mucho puede empacharse y sentir mucho dolor, además de sufrir vómitos y decaimiento. 7. Duermen de 16 a 20 horas. El sueño en cachorros es crucial para un buen desarrollo. Cuando está explorando nuevos lugares, olores, rutinas y personas se cansan porque gastan mucha energía en estas actividades, así que las recuperan durmiendo. El resto de horas del día las ocupan en comer, jugar y hacer sus necesidades básicas. Esta información seguro te ha sido muy útil, así que compártela con tus amigos y familia, suscríbete a nuestro canal y así podrás recibir más información gratuita acerca de tu mascota.